¡Suscríbete al canal! ¡Con ese pasito que sabemos pues! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hey chiquita! ¿Por qué me llamas? ¿Por qué me sigues jodiendo? ¡Ja, ja! ¿Qué tanto te crees chiquito? ¡Como si fueras el único, no! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! 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 Gracias.